hola mis chicas cómo están bienvenidas por aquí al canal componiendo con cristal hoy andamos en la tienda de pet va de enviar si vamos a revisar qué tipo de liquidaciones o qué tanto de porcentaje está aquí ya que pues también tienen cosas de navidad no sé si llegan ya las hayan guardado pero pues vamos a averiguar venimos entrando venimos llegando y están estos productos como navideños estos están a un 50 por ciento de descuento solamente si ustedes llegan ir a walmart hay en unas locaciones que las están encontrando a 99 centavos de sus productos yo no pude ir a walmart son no sé qué tanto haya me imagino que casi no debe ver nada pero bueno en caso que ustedes quieran venir hay especiales en estos pero pues ustedes saben que esto casi nunca tiene mucho especial venimos a ver más que nada cosas como decoraciones a ver qué tanto este encontramos aquí tenemos como donde se guarda lo que viene siendo el árbol las esferas la corona nada más tiene un 50 por ciento de descuento esta tienda no tiene más descuento pero este de este lado tenemos como las toallitas eso se me olvidó agarrar ayer que fui a mayers como andaba la carrera miren estos aquí los mantelitos tienen un 70 por ciento de descuento lo que va en medio de la mesa miren 7 dólares con 50 centavos o así que de 25 nos queda 7 50 ya con el 70 por ciento de descuento hay varios bonitos no sé si llegan 90 para que les voy a mentir no tengo ni idea aquí hay otras que son como servilletas navideñas si ustedes tienen mayers o walmart traten de buscarlas ahí porque siempre las ponen más baratas allá ok a mí se me olvidó completamente pero pues pueden checar aquí tenemos otros que también pero este nada más es el 50 50 por ciento estos también son 50 pero esto no es de navidad esto es como una liquidación regular que puede estar como en cualquier fecha miren de este lado también tenemos cosas al 70 por ciento ahí me van a disculpar si yo pongo música un tipo de música por aquí para que no distinga la música de la tienda están las velas 9 dólares con 30 hay diferentes tipos de velas estas son como navideñas a 3 dólares estas de aquí de la marca de yankee están a 9 dólares con 30 centavos ok y aquí hay un montón hay como esferas también con el 4 dólares 50 son esferas no son esferas pues pero no son esferas esferas me imagino que ha de ser como esfera de vela bueno de aquí hay más productos que viene siendo para guardar las cosas hay que rico huele ya miren esto como para el papel es está súper bueno nada más tiene 50 por ciento de descuento no no tengo ni idea si baje tanto esta tienda pero vamos a seguir viendo a ver qué más miramos por acá aquí están las otras cajas ojalá y bajaran más y yo si agarra a ellos y me compraba vamos a ver qué más encontramos miren chicas estas estas cobijas se me hace súper linda y tiene un 70 por ciento de descuento costaba 150 ahorita está por 45 y así sucesivamente lo que viene siendo esta más o menos traten de revisar bien está lo que viene siendo las navideñas tienen un 50 por ciento de descuento y pues hay más o menos traten de checar bien en toda la tienda miren ahí hay otras liquidaciones la clásica esta se me hace bien linda debe ser bonita vamos a ir aquel lado donde está lo de navidad este lado tenemos las cosas navideñas 70 por ciento de descuento hay cosas bonitas están esferas si hay cosas padres lo que viene siendo las pantuflas 7 dólares 50 no sé déjenme ver si aquí está una escaneador que si me escanea si 750 nada más tiene 15 15 el 50 por ciento lo que viene siendo estas esto si tiene el 70 vamos a entrar a ver qué más hay por aquí aquí están los arbolitos miren qué bonitos como para decorar ahí también este cuesta 36 dólares 36 dólares son como de estos miren este costaba 200 dólares y ahorita está por 60 hay muchas cositas aquí de este lado encontramos también miren esas están bien son cortinas para el baño 28 dólares creo que quiero estar segura 8 8 dólares 70 esto está padre esto es me gusta eso se me hacen bonitas 8 70 no las necesito esta es de 4 dólares ya que estamos aquí es que hay unas que no están no está marcado bien todo ahí ahí está 1 dólar con 20 sí porque es el 70 ok que viene haciendo es déjenme acabar de ver y ahorita venimos para acá la música la tienen dios santo con un volumen miren esas son para la mesa los manteles para la mesa aquí está eso que no sé que sea a no sé que están estos aquí que vienen siendo tazas decoraciones a me opa todo esto de acá miren ahí está de este lado son almohadas y más cortinas esas cortinas se me hacen padres este año tampoco de por ahí 20 bonito de este vamos a sacar este miren qué bonito ya valió y hay todos ya valió por qué miren hay todos este cuesta 30 dólares vamos a checarle el precio a este ok ahí está ese también ese también se me hace bonito miren este cuesta 40 es el vidrio para que se vea así que nada más le ponemos la vela al menos que ve súper hermoso ese vamos a ver qué más déjenme poner este en mi carrito y ya mejor esté ya teniendo varias cosas podemos checar el precio y éste no estar dando tantas vueltas a veces nos quedamos aquí tienen los manteles estás aquí también se me hacen súper lindas son decoración decoraciones a no yo pensé que eran decoraciones individuales y es que bonito pero también está bien y padre vamos a ver qué más esas son las caritas solitas aquí tenemos este miren la gente el padre es súper súper bello muchachas súper bonito eso también miren muy bonito muy muy bonito muchos pinitos miren qué belleza para decorar qué bonitos aquí hay pinitos aquí está otro arreglo hay dios piensa que esa tienda tiene cosas bonitas estas son sus coronas creo y miren oh my god miren a ver este para que combine con esta no son diferentes los roscos oh my god qué bonitas quieren que le chequemos el precio también dice 30 dólares espérenme porque viene una secadora mi santita del carro estas que son las coronitas estas cuestan 30 dólares de estas son varias ahí está si cuesta 30 dólares este cuesta 30 va a ser el mismo precio así es que pues no tiene chiste que me lo lleve para checar miren ese de allá miren esos qué hermosos súper bonitos muchachas wow 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 ese 30 dólares también para poner abajo del árbol aquí hay más coronitas hay muchas cosas eh los precios casi todas cuestan 30 como esos cuestan 30 ahorita checamos este cuesta 20 mucho cuadro para las faldas aquí tenemos estos qué son estos a ver ok estas son como las guirnaldas le llaman ajá son guirnaldas esta no tengo ni idea cuánto cueste ahorita voy a agarrar una y checamos el precio a ver qué tanto cuesta si son las guirnaldas no dice precio ahorita vamos a ver si podemos checar miren esta una cobija este se este yo creo que alguien lo regresó ajá por eso a veces las ponen aquí con esas etiquetas porque es gente que regresa a esos productos bueno vamos a seguir viendo por aquí miren qué bonito este este está perfecto para la donde está la taza me imagino que es donde se ponen más o menos creo que sí si no me equivoco o yo no sé para dónde pero miren qué bonito miren qué bonito cuánto cuesta no tiene precio no tiene precio muchachas o si 127 127 aquí tenemos las cobijas miren yo ando sufriendo y aquí están ay qué padres están estos cuesta 30 dólares menos el 70 esta miren ahí hay otra arriba qué bonita esta bellísima vamos a ver aquí al lado qué más hay estas son liquidaciones miren yo le tengo ganas a una de estas de las de la ox cuesta 54 y es reversible pero está carísima carísima 59 también está de este lado tenemos liquidaciones regulares estas ya son liquidaciones regulares yo venía más que nada a ver a ver si encontraba como cositas de navidad no tiene precio aquí aquí tenemos a 30 dólares 84 medicamento y cosillas así siempre venden esto aquí de este lado es todo lo que más que nada venía lo de novedo medicamento más cosas acá 8 miren un cd vajilla cuesta 80 dólares aquí hay más cosas aquí está otro pino esta silla quiero ver cuánto cuesta este pero no es una vajilla más dice 80 está este de 112 que es una silla y eso es todo los tapetes ok eso es todo déjeme escanear lo de navidad déjeme escanear este vamos a escanear lo de navidad qué padre se me hizo este nada más que pues si estuviera el 90% me los llevaba ya saben cómo soy yo ya saben cómo son vamos a ver cuánto cuesta ese era el rinchon de la señora vamos a ver aquí miren también están de este lado las estampitas los stickers como para poner los nombres en los regalos a ver este de aquí este de aquí a ver a ver si es que tenía 9 dólares no está mal 9 dólares porque las cortinas las cortinas las cortinas con el 70 por ciento que viene siendo ese déjeme en el chequeo unas esferas y ya nos las dejo para que vayan a revisar en su tienda y recuerden que también va a depender de su tienda 6 dólares en muchas tiendas pueden tener más que en otras mucho más mercancía así es que bueno espero y este video video haya sido de tu agrado si fue así no se te olvide regalarme un pequeño me gusta suscribirte al canal y los veo hasta la próxima adiós a